Bueno, cuando yo empecé, bueno, Gaby empezó a entrar al programa, Dani una vez se me acercó y me dijo, oye Moni, siento que me estás cambiando. Y yo le dije, pero ¿por qué? Y me dice, es que te juntas mucho con Gaby. Dani, no, yo te amo y también quiero a Gaby. Pero pues hasta ahí, yo le dije que jamás iba a complatear contra ella porque también me dijo así como de, ay, no vayas a ponerte en mi contra. Y yo, jamás, te lo juro, Dani. Entonces sí, y a Gaby también la quiero mucho, entonces me sentí muy presionada, ¿no? Yo creo que sí hay una rivalidad entre Gaby y Dani porque, pues no sé, ambas no creo que se entiendan, no se han conocido lo suficiente y creo que solamente se caen mal de vista o porque a lo mejor Gaby tiene algunas acciones contra Daniela o Daniela contra Gaby. Ay, 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 miren nada más las cosas que salen en los portales. Bebechita, ¿sí eres tan celosa? No, o sea, lo que me preocupa de esto es que, pues conoces a las personas así. Si llego que me entero que Moni está hablando mal de mí, ya no va a ser leal, ¿no? A mí puede juntarse con quien quiera y hacer lo que quiera, pero si empieza como a hacer cosas, hablar mal de mí, eso pues no me va a parecer. Por eso le dije, oye, no quiero que seas tan una mala amiga, ¿no? Pero, bebé, yo confío en ti. No lo he hecho. Si somos amigas, vamos a ser amigas, aunque no te juntes con la chusma. O sea, es independiente. El que se junte con una no quiere decir que sea igual a la otra. Entonces, déjame ser y vive tu vida. Y Moni, qué linda eres. Te quiero muchísimo, amiga. Moni, estoy hablando contigo. Moni, estoy hablando contigo. Yo creo que algún día las tres van a ser amigas. Dani, jamás, créeme que jamás hablaría mal de ti. Tú eres una persona muy especial para mí. No, yo tampoco, Moni, la verdad. Yo tampoco y yo valoro mucho una amistad y cuando tengo una verdadera amiga, la cuido y la apoyo hasta el fin del universo. Hasta el fin, hasta el fin. Tú no eres mi amigo. Eso es falso. Hasta el fin. Es porque es falso, Moni. Tienes fotos en Instagram donde dices, una verdadera amiga se cuida hasta la muerte y banda. Y aquí te hemos visto cómo hablas tú. Súper mal de ella. A ver, pero si mi amiga me ataca, no voy a decir, ay, te voy a amar, amiga. Te voy a amar aunque me ataque si hables peso de mi madre. Y golpeé mi coche. Atacó a Pamela. Atacó mi coche. Y tú te metiste. A ver, tú estabas ese día en los MTV y viste cómo te puso súper loca y me empezó a golpear. Y a ti nunca te dijo nada. Me golpeó mi coche y me dijo, dame mi bolsa. Y yo le dije, ¿qué te ataca? Ay, que ataque, dame mi bolsa. ¿Y eso qué? A ver, le puso histéricas. Aparte, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? Son como cinco contra una. A ver, ¿qué onda? ¿Estás en contra mía hoy? No, pero es que hay que hablar de la justicia. Hay que hablar de la justicia. Karma, karma, karma. No, no, no. No es justo. No, no es justo que haya cinco personas contra una. Oigan, oigan, díganle frases nuevas a esta niña. Dice bebé que no sé qué. Ay, no, personalidad, personalidad. Voy a cambiar de personalidad para que trates de imitarme a mi otra personalidad, ¿no? Me interesa lo que digas. Bebé, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda? Yo quiero pedir respeto por Daniela. Ella hoy no se siente bien. Parece que como que tuvo un percance por teléfono y la ha cortado. Nadie la quiere. Nadie la quiere. Y Moni, si te juntas con Gabriela te estás quitando la careta y ya nos estás dejando ver qué es lo que tú eres porque Gabriela es el peor ejemplo que hay en este foro completo. No es cierto. Si yo soy súper buen ejemplo, le estoy guiando por el camino del bien. ¿Camino del bien? Vencerte no es camino del bien. Ay, tú, ¿qué? Chismosa. Cállate. Chismosa, bye. Esos valores y principios y educación. Moni, te quiero mucho, amiga. Te amo. No, 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 no. Ya, 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 ya. Gabi y Dani porque, pues, no sé, ambas no creo que se entiendan. No se han conocido lo suficiente y creo que solamente se caen mal de vista o porque a lo mejor Gabi tiene algunas acciones contra Daniela o Daniela contra Gabi. Ay, ay, ay. Miren nada más las cosas que salen en los portales. Bebesita, ¿es cero estás celosa? No, o sea, lo que me preocupa de esto es que, pues, conoces a las personas así. Si llego que me entero que Moni está hablando mal de mí ya no va a ser leal, ¿no? A mí puede juntarse con quien quiera y hacer lo que quiera pero si empieza como a aspear... Y a ti nunca te dijo nada. Me golpeó mi coche y me dijo, dame mi bolsa y yo le dije... Ay, que ataque. Dame mi bolsa. ¿Hizo qué? A ver, le puso histérica. Aparte, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? Es la misma historia que contra Gabi. Son como cinco contra una. ¿Estás en contra mía hoy? No, pero es que hay que hablar de la justicia. Hay que hablar de la justicia. No, no, no. Esa es la justicia. No, no, no. No es justo. No. No es justo que ella hizo otra forma contra una. Oigan, díganle frases nuevas a esta niña. Dice, que te está regresando el karma. Ay, no, personalidad, personalidad. Voy a cambiar de personalidad para que trates de imitarme a mi otra personalidad. Bueno, cuando yo empecé, bueno, Gabi empezó a entrar al programa. Dani una vez se me acercó y me dijo, oye, Moni, siento que me estás cambiando. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, es que te juntas mucho con Gabi. Y Dani, no, yo te amo. Y también quiero a Gabi. Pero, pero pues hasta ahí, yo le dije que jamás iba a complatear contra ella porque también me dijo así como de, ay, no vayas a ponerte en mi contra. Y yo jamás, te lo juro, Dani. Entonces sí, y a Gabi también la quiero mucho. Entonces me sentí muy presionada, ¿no? Yo creo que si hay una rivalidad entre hacer cosas, hablar mal de mí, eso pues no me va a parecer. Por eso le dije, oye, no quiero que seas tan una mala amiga, ¿no? No. Pero, bebé, yo confío en ti. No lo he hecho. Si somos amigas, vamos a ser amigas. Aunque no te juntes con la chusma. O sea, es independiente. El que se junte con una no quiere decir que sea igual a otra. Entonces, déjame ser y vive tu vida. Y, Moni, qué linda eres. Te quiero muchísimo. Moni, estoy hablando contigo. Moni, estoy hablando contigo. Yo creo que algún día las tres van a ser amigas. Dejadas de pescado. Dani, Dani, jamás, créeme que jamás hablaría mal de ti. Tú eres una persona muy especial para mí. Yo tampoco y yo valoro mucho una amistad y cuando tengo una verdadera amiga la cuido y la apoyo hasta el fin del universo. Hasta el fin, hasta el fin. Tú no eres mi amigo. Eso es falso. Hasta el fin. Es porque es falso. Tienes fotos en Instagram donde dices, una verdadera amiga se cuida hasta la muerte y banda, y aquí te hemos visto cómo hablas súper mal de ella. A ver, pero si mi amiga me ataca, no voy a decir, ay, te voy a amar, amiga, te voy a amar aunque me ataque si hables. Banda, Banda, a mi coche. Atacó a Pamela. Atacó a mi coche. Te metiste. A ver, tú estabas ese día en los MTV y viste cómo se puso súper loca y me empezó.